Daja viene de una ciudad en las montañas de Nepal. Cuando ella era joven siguió las costumbres de su tribu. Cuando ella adoraba en los templos locales sentía un conflicto en su corazón. Ella no entendía el porqué de su rutina. El corazón de Daja ansiaba algo más, pero su vida cambió rápidamente cuando un grupo de nepalíes pasó por su ciudad. Cuando era niña un grupo de creyentes vino a esta aldea y cantó una canción. Cuando la escuché me gustó mucho. La memoricé y cuando iba a trabajar a los campos cantaba esta canción. Esta canción tenía mucho sentido en su corazón. El canto describía las bendiciones que Dios gratuitamente nos da a cada uno de nosotros. Ella cantaba estas palabras que la reconfortaba cada día. Daja quería aprender más acerca de ese Dios que la amaba a pasar a lo que pasara. En esa época las congregaciones cristianas no tenían la autorización de reunirse, pero Daja conocía a alguien que iba a una iglesia cristiana clandestina. El problema era que la iglesia estaba a 30 kilómetros a pie. Ella caminaba esta distancia cada sábado y así fue como aprendió a orar. Pero poco tiempo después de que ella comenzara a asistir decidió dar su vida a Jesús. Daja quería tener un lugar donde adorar más cerca así que transformó su hogar en una iglesia. Cuando comenzaron a ir a los cultos no había lugar para adorar. Estaba en esta casa y pensé ¿por qué no daría este lugar a Dios? Más de 30 años después la casa todavía está llena de cultos. Cada sábado venimos aquí, cantamos, cantos, lloramos y compartimos la palabra de Dios y damos las ofrendas. Daja es ahora una pionera de misión global. Los pioneres de misión global son gente que implanta iglesias, inicia congregaciones en su propia cultura y con gente como ellos. Ella alcanza a la gente de su comunidad. Quiero que todos aquellos que tengan problemas comprendan que si aceptan a Jesús en sus vidas como salvador personal, experimentarán la paz y la felicidad que no pueden conseguir de otra manera. Este grupo fiel se reúne en la casa de Daja cada vez que pueden. Sionin es como Daja, fue educado en un hogar no cristiano. Un día estaba andando cerca de la casa de Daja y oyó un canto saliendo de dentro de esa casa. Se preguntó qué era lo que era, así que un sábado fue al culto. El grupo lo acogió con los brazos abiertos. Semana tras semana Sionin volvió a la casa iglesia adventista y al final decidió convertirse en cristiano. Ahora él estudia teología en la Universidad de Spice Memorial en India. Sueña con convertirse en un pastor adventista y enseñarles a la gente acerca de Jesús. Hay muchos desafíos cuando se trabaja en áreas como estas, pero gracias a los esfuerzos de pioneros de Misión Global, gente de todo el mundo está desarrollando una relación personal con Jesús. Por favor siga orando por Daja y todos los pioneros de Misión Global. Y gracias por sostener la misión.